Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con un vídeo que tenía muchas ganas de subir, mucha gente más de la que yo me esperaba me ha pedido algún vídeo así parecido que pusiera yo mis tips por así decirlo de modo carrera para hacerlo lo más realista posible. Esto antes de empezar con todo es un poco complicado porque cada persona tiene una opinión por así decirlo del realismo, cada persona lo puede ver de una forma y puede entender el realismo de diferente manera. Mi opinión pues básicamente el realismo su propia palabra lo dice, o sea yo para mi el significado es muy básico y muy sencillo, es intentar hacer del juego lo más realista posible en cuanto a la realidad, los fichajes que hay, las cosas que pasan, absolutamente todo. Lo bonito del modo carrera es que te permite hacer tu propia historia que sea un modo carrera único y crear así una historia completamente única. Empezamos antes con varias cositas que quería yo anotar por empezar por un lado, básicamente yo no soy partidario de coger equipos grandes, obviamente lo he hecho también y lo he disfrutado, o sea no tiene nada que ver con que no lo disfrutes. El tema es que aquí se complica mucho porque los equipos grandes suelen tener pues lógicamente unos presupuestos bastante grandes, por ejemplo si venimos aquí a Inglaterra y nos vamos por ejemplo, por decir uno, el Manchester City, el presupuesto de traspasos para empezar por ejemplo como veis son 185 millones y medio. Con eso podéis fichar una auténtica locura y se os puede ir de las manos, podéis mantener el equipo, si lo podéis hacer, pero siempre tienta el fichar a un jugador, a otro y tal, que sea bastante bastante bueno y pues sabiendo que tienes un presupuesto de sobra, pues puedes hacer un auténtico destrozo en el equipo. Por eso mismo yo no soy partidario de coger equipos grandes para intentar hacer modos carreras realistas. De todas formas sería una buena opción si os centraseis sobre todo en fichar jugadores de la actualidad, es decir, informarse por ejemplo el Manchester City a qué jugadores está tanteando, está sondeando y ficharlos. El Manchester United por ejemplo también tiene mucho presupuesto y en la actualidad pues no está pasando quizá por el mejor momento de su vida porque ha fichado, en mi opinión, esto ya es una opinión personal, no ha fichado muy bien que digamos y ha mantenido jugadores que quizá no estén dando la talla. Entonces podríais por ejemplo solucionar los problemas que está teniendo el Manchester en cuanto al equipo y en cuanto al rendimiento. Sobre todo lo importante en el tema de los equipos grandes es informarse bien por internet, bien por donde sea, lo más fácil lógicamente es por internet, pero fijarse por lo que está pasando cada equipo, el rendimiento que está dando su equipo, dónde está fallando todo e intentar solventarlo y adaptándose siempre a la realidad, a los fichajes más reales. Por otra parte, repito, yo no voy a hablar de equipos grandes porque, repito, a mí no me causa mucho entusiasmo por así decirlo, por el hecho de tener tantísimo presupuesto que siempre al final acabas cayendo en algún jugador y dices, va, no voy a comprar un jugador caro. De repente te da por comprar uno y luego viene el otro y luego el otro y luego el otro, te quedas sin presupuesto y tienes un equipo como para ganar la Champions simulándolo todo. Por lo tanto, un tip importante a tener en cuenta serían los fichajes realistas. Partimos ya de la base de coger equipos humildes, no quiero decir equipos malos ni quiero decir otra cosa, equipos humildes, equipos que tengan poco presupuesto. Por ejemplo, ya que estoy aquí en Inglaterra, podemos ir a la tercera, a la cuarta división y ver los presupuestos, 1.800.000, 1.400.000, con 1.000.000 es ya muy complicado. Por ejemplo, el tema del Cheltenham Town, que me acaba de salir ahora y me haya dado cuenta, el tema de las finanzas, las expectativas de la Junta Directiva las tiene altas. Eso te lo complica siempre un poquito porque tienes que intentar mantener el máximo presupuesto, cumplir los objetivos, no puedes gastarte mucho dinero en fichar, tienes que centrarte en los jugadores que ya tiene de por sí el equipo. Entonces eso siempre lo va a hacer todo más complicado, al igual que pasa en Inglaterra, pasa en muchísimos países. Uno de los países que a mí me plantea más retos, que ya lo he puesto en alguno de los vídeos que podéis ver en el canal, es la República de Irlanda. Es una liga con muy poco presupuesto, me atrevería a decir, no lo he mirado exactamente, o sea, quizá me esté equivocando, pero me atrevería a decir que es una de las ligas con menos presupuesto o la que menos presupuesto tienen los equipos. Fijaos, 600.000, 1.000.000 tiene el Core City, que creo que solo hay otro equipo más que supere el millón, 700.000. Ahí tenéis al Dundalk, 1.000.000, casi 200.000, uno de los mejores equipos de la República de Irlanda. Medio millón, 800.000, medio millón también, 700, 500, es una auténtica locura. Equipos, por ejemplo, que sé que soy muy pesado porque ya lo he puesto creo que en dos vídeos aparte. El UCBFC a mí me plantea un reto enorme porque tiene medio millón de presupuesto y las expectativas de la Junta Directiva siempre son en finanzas máxima y en desarrollo juvenil máxima. Eso lo hace muy complicado porque las finanzas quieren que mantengas el dinero, que ganes dinero, que tengas el máximo dinero posible y el desarrollo juvenil te hace invertir dinero. Entonces es un poco más complicado y eso se ayuda también a aprender a gestionar un equipo, a saber administrar el dinero y saber cuándo gastarlo y cuándo no. Por lo tanto, mi opción siempre sería, o mi recomendación mejor dicho, sería siempre coger equipos lo más humilde posibles y a poder ser que tengan algo de historia. ¿Con esto a qué me refiero? Pues vamos a volver otra vez a Inglaterra. Repito, podéis investigar cualquier liga, cualquier equipo. Aparte, aprenderéis mucho más de otras ligas, de otros equipos y eso también es un aprendizaje que os lleváis encima pasándooslo bien. Volvemos a Inglaterra. Podemos ir perfectamente a la tercera división. Uno de los equipos que más historia tiene es el Bolton. Fundado en 1874, tiene una barbaridad de años de historia. Un equipo que ha estado en la Premier durante mucho tiempo. Ahora mismo en FIFA, por desgracia, pues no tiene las licencias. No sé exactamente el motivo, creo que el Bolton está teniendo problemas financieros desde hace un tiempo y creo que estaba en duda el hecho de que fuera a desaparecer. Una lástima también que el Bolton, un equipo tan mítico, con tantísimos años de historia, pueda desaparecer. Pero bueno, es el fútbol actual que vivimos ahora mismo, el fútbol moderno, mucho dinero, mucho dinero. Y hay clubes que, bueno, pues si gestionan mal el dinero que tienen, puede acabar en esto, ¿no? En una banca rota y desaparecer. Como veis, un presupuesto de un millón y medio, es poquísimo. Las expectativas de la Junta Directiva, finanzas máxima, desarrollo juvenil máxima. Esto también es otro tip a tener en cuenta. Que cuanto más complicadas sean las expectativas de la Junta Directiva, pues siempre también lo va a hacer más realista y más complicado. Va a hacer que no os aburráis nunca, porque vais a estar totalmente concentrados en vuestro club. Por otra parte, la gracia que tiene Modo Carrera te permite montarte tu propia historia. Es decir, puedes montar tu propia historia desde el mismo entrenador. Montar una historia me refiero a, por ejemplo, crear un personaje totalmente inventado, que no exista, que seáis incluso vosotros. Y montar vuestra propia historia, vuestro propio carácter, vuestros objetivos, vuestras ambiciones. Incluso montarte historias con los jugadores de problemas que puedan haber, o que dos jugadores incluso del mismo equipo, dos compañeros, no se acaben de llevar bien y sean titulares. Son cosas un poco ya más complejas, ¿no? Pero que todo al fin y al cabo está en tu cabeza. Si tu cabeza lo consigue crear, el reto de Modo Carrera va a ser muy, muy largo. Y sobre todo, muy divertido y muy entretenido. Puedes montar incluso historias con los clubes, como ha sido el caso de la historia que tenemos nosotros ahora mismo en activo en el canal. Que tenéis más de 60 capítulos del Modo Carrera con el Buri. Que es un equipo que actualmente, desde hace un tiempo, ya ha desaparecido, por así decirlo. Ya cayó en bancarrota por problemas económicos, problemas financieros. El dueño y tal hizo una mala gestión del club. Y ahora, pues, por desgracia, un equipo fundado en 1885, como podéis ver, pues ahora mismo ha desaparecido. El Buri ya es historia, por así decirlo. Nosotros, como en el FIFA todavía lo siguen manteniendo, como es lógico. Nosotros lo que hemos hecho es montar una historia a punto de caer el Buri en la bancarrota. Llega un nuevo inversor con un nuevo presidente, bueno, con una nueva junta directiva, con un nuevo entrenador. Y quiere salvar al Buri. Si consigues salvarlo y, pues, ahí tenéis la historia en mi canal para poder verla. Pero a lo que me estoy refiriendo es eso. Es un reto muy difícil, pero tú, aparte, te puedes montar otra historia en tu cabeza que lo pueda hacer muchísimo más entretenido. Otra de las cosas que yo recomiendo, que quizá a lo mejor hay gente que no le acabe de gustar o demás. Pero bueno, a mí personalmente me gusta. Es el tema de hacer cantera. Con el poco presupuesto que tengas, o si tienes mucho, pues mucho mejor. Traer ojeadores a poder ser, pues, lógicamente de los mejores. Ponerlos en países que sean también más o menos realistas. Fijarse sobre todo en la realidad, ¿no? Los ojeadores, por ejemplo, de la liga inglesa, pues, donde suelen traer jugadores. Los de la liga francesa, los de la liga española. Países incluso que no suelan sacar jugadores muy buenos. Vosotros podéis hacer que aparezcan ese tipo de jugadores que no se suelen ver de esas nacionalidades. La parte positiva de la cantera, aparte de traeros jugadores que pueden ser imprescindibles en vuestro equipo. Y que os pueden salvar de, o bien del descenso, o bien os pueden ayudar a ascender. Os puede ayudar también en cuanto al dinero. Es decir, podéis mejorar a un canterano. Si el club está muy mal económicamente o tiene un muy bajo presupuesto. Puedes mejorarlo simplemente para venderlo y así poder sacar dinero. Y que el club pueda subsistir con el poco dinero que vayas sacando a medida que vayas entrenando a los canteranos y los vayas vendiendo. Luego, por otra parte, otro reto. Ponerte objetivos realistas. No coger, por ejemplo, aquí en la cuarta división de Inglaterra al Grimsy Town. Y intentar subirlo en la primera temporada a la tercera división. Y luego en la tercera división, una vez, si lo has conseguido subir a la primera, intentar subirlo a la Championship. Vamos a intentar siempre mantener el máximo realismo posible. El Grimsy Town, ahora mismo yo no tengo ni idea del nivel que tiene, sinceramente. Pero creo que no es un equipo de los más fuertes de la cuarta división. Por lo tanto, su objetivo será mantener la categoría o intentar quedar lo más arriba posible. Ahí que entra, que factor entra, el tema de la dificultad. Ya sabéis que ahora mismo, y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo. Pero la dificultad máxima, la Ultimate, Definitiva, como se llame en vuestro país. Porque ya sabéis que por cada país tiene un nombre distinto. En mi caso, es Definitiva. Pues la han fastidiado bastante. Iba a decir un poquito, pero no, la han fastidiado bastante. Si jugáis en Definitiva, Ultimate o como la queráis llamar. Es literalmente imposible ganar. Los jugadores del otro equipo siempre van mucho más rápido que tú. Meten todo, tú no puedes marcar. Bueno, varias actualizaciones que han metido, que han destrozado por completo el modo carrera. En mi canal también, por cierto, tenéis una modificación de los sliders que tienen el modo carrera. Para intentar acercarse lo máximo a la realidad. Sí que es cierto que hay veces que se acerca y hay veces que no. Esto ya es un poco complicado. Pero la gracia está en eso. En mantener siempre la máxima dificultad. Para que no ganéis todos los partidos 3-0, 4-0, 6-0. Y ganéis todo, pues, muy fácil. En esta parte también entra otro factor importante que yo siempre tengo muy en cuenta. Y en mi modo carrera lo podéis ver. Que es jugarlo absolutamente todo. En el momento que empiezas a simular partidos. Porque este no te apetece. O porque no... Bueno, porque no te apetece jugarlo. O por lo que sea. Y ganas el partido. Luego quieres también simular otro. Y vuelves a ganar. Y así sucesivamente hasta que no disfrutas el modo carrera. Y a la que te das cuenta. Has acabado la liga. Con esto podemos hilar otro factor. Y es el hecho de tener un equipo B. Intentar que el equipo sea lo más completo posible. Lógicamente hay clubes que no tienen muchos jugadores. Entonces tampoco se puede hacer mucha rotación. Pero siempre intentar mantener un equipo B. Para el tema de partidos de copa. Partidos quizá, pues, si sois un equipo de zona mitad alta de la tabla. Para los equipos de abajo. Jugar con los jugadores menos habituales. También para mantenerlos contentos. Para dar oportunidades a los. Porque al fin y al cabo. Si queremos hacer lo más realista posible. Pues, lógicamente, las rotaciones es algo fundamental. Y clave dentro de los equipos de fútbol. Pasamos al tema de los fichajes. Esto ya es algo más complicado. Ya no de explicar. Sino de que cada uno tiene su propio criterio. Y ahí yo no me puedo meter. Ni nadie se puede meter. Porque cada uno piensa lo que piensa. Mi opinión. O mi recomendación, mejor dicho. No caer en los mismos jugadores de siempre. Hablando, por ejemplo, de jugadores grandes. Por ejemplo, yo que sé. Ahora mismo se me ocurre Jadon Sancho. No se me ocurre ahora mismo ninguno más. Haaland, por ejemplo. Que está sonando mucho. Pero Haaland acaba de firmar por el Borussia Dortmund. Pero, por ejemplo, Jadon Sancho. Un jugador que explota muchísimo. Que es buenísimo. Que tiene un potencial altísimo. No caer en esos fichajes. Si estamos en equipos humildes. Por ejemplo, os diría yo que sé. Pedro de la Vega. Tiago Almada. Eduardo Camavinga. Ahora, por ejemplo, también han metido a Karamoko Dembele. Que sí que es cierto. Que tiene una media muy bajita. Un valor muy bajo. Y, bueno. Karamoko Dembele quizás se podría mantener. Se podría tener en cuenta. Pero no caer siempre en los mismos fichajes. Que todo el mundo acaba haciendo. Bagué, por ejemplo. Lateral derecho del Barça. Que no es algo tampoco muy habitual. Pero sí que es un lateral derecho. Al que todo el mundo. O mucha gente. Suele recurrir. Por ejemplo, tendríamos también en Italia. Sandro Tonali. Que es un jugador increíble. A mí personalmente es un jugador. Que me encanta. La gente que haya visto algún vídeo mío. O me siga en Twitter. De cuando jugaba Ultimate Team. Porque ya no lo juego. Lo sabe. Que Sandro Tonali. A mí siempre me ha encantado. Por ejemplo, Mason Greenwood. Tampoco caer en ese tipo de fichajes. Jonathan David. Pero a lo que me refiero es eso. Por ejemplo, Ansu Fati. Kubo. Bukayo Saka. Reynier, por ejemplo. Que también lo han metido. Que también es del Madrid. Gilmour, el del Chelsea. No caer siempre en esos jugadores. Indagar un poquito. Buscar. Por ejemplo, yo os recomendaría. Es algo que utilizamos. Yo creo que la gran mayoría de personas. Que jugamos a modo carrera. Es meteros en Sofifa. Sofifa es una pasada de página. Ahí podéis encontrar absolutamente todo lo que busquéis. Sobre los jugadores. Su media. Su valor. Su sueldo. Si tiene cláusula de rescisión. Su equipo. La duración del contrato. La media con la que empieza. Y el potencial que puede llegar a alcanzar. O sea, es una auténtica locura. Ahí podéis haceros una idea de absolutamente todo. Y encontrar jugadores muy, muy interesantes. Que nadie suele coger. Por ejemplo. Lo siento por volver a recurrir en el mismo ejemplo. Pero sería el caso del modo carrera que tengo yo en el Buri. Que gracias a los suscriptores. A vosotros. He conseguido encontrar jugadores que no tenía ni idea de que existían. Por ejemplo. Drew Girwood. Luke Mason. Jugadores que sinceramente no conocía en absoluto. Y la verdad es que me han sorprendido para bien. Y ahora mismo pues la gran mayoría han conseguido alcanzar un potencial suficientemente alto. Para ser imprescindibles. Repito. Es muy importante no caer en los mismos, mismos jugadores de siempre. Porque al final cada modo carrera que empecéis acabaréis haciendo los mismos fichajes. Es bueno pues intentar indagar un poquito. Ya sabéis que existe también el tema del potencial dinámico. Que si queréis también podría hacer un vídeo de eso. Aunque hay mucha gente que lo ha hecho. Así que lo podéis ver. Tampoco voy a ponerme yo aquí medallas. Porque no. O sea, todo el mundo o la gran mayoría lo conoce. Pero también existe el potencial dinámico. Por ejemplo. Si buscáis en Sofifa. Como os estoy recomendando. Habrán jugadores que os pondrán un potencial. Por ejemplo. Por decir una cifra de 84. Pero quizá con el potencial dinámico. Lo podáis subir hasta 86, 87. O sea. Hay que tener en cuenta esas cosas. Entonces. Hay jugadores que quizá no tengan un potencial muy alto. Pero que tú. Dándole minutos. Dándole importancia. Sacándole el máximo rendimiento. Entrenándolo. Pues le podéis sacar bastante, bastante partido. Otra de las cosas que encima. Ojo al dato. Porque no tengo guión. Pero lo estoy hilando todo. De una manera que mi cabeza en cualquier momento va a explotar. Otra de las cosas relacionadas con eso de los entrenamientos. Es hacer los entrenamientos de forma manual. Sé que esto para mucha gente es un rollo. Y lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Porque a mí me ha pasado muchas veces. Hasta que te acostumbras. Una vez te pones la obligación de. Tengo que entrenar a los jugadores. Para sacar el máximo rendimiento posible. Que mejoren. Que su rendimiento en el campo. En los partidos importantes. Sea perfecto. Y tal. Pues es entrenarlo manualmente. Siempre consigues hacer. O siempre intentas. Mejor dicho. Hacer un excelente. Que es lo máximo de puntuación. Por así decirlo. Que puedes hacer. Los jugadores mejoran mucho más rápido. Sobre todo esto. Viene muy bien con los jugadores de la cantera. Si tenéis jugadores canteranos. Que tienen una media muy baja. Pero un potencial muy alto. En los entrenamientos. Haciéndolos de forma manual. Os pueden ayudar muchísimo. A subirle el potencial. A subirle la media. A subirle el valor. En caso de que lo queráis vender. Y demás. Y ya por último. Para terminar. Algo que a mí. Me gusta mucho. Y lo llevo haciendo. Desde que tengo. Uso de razón. Y desde que llevo jugando. A FIFA. Es el tema. De no fijarse. Solo en las medias. Sino en el rendimiento. Esto que quiero decir. Pues os lo explico. Muy sencillamente. Sé que estoy recurriendo. Mucho a mi modo carrera. Y no es por hacerme. Ni publicidad. Ni nada. Porque yo no suelo hacer. Bueno. De hecho. Nunca hago publicidad. Ni lo spameo por ningún sitio. Ni nada. O sea. Yo quien lo quiera ver. Encantado de la vida. Y quien no lo quiera ver. Pues no pasa nada. Pero. Es el ejemplo más claro que tengo. Porque lo estoy haciendo yo ahora mismo. Entonces. En Inglaterra. La tercera división. Encontramos al Buri. ¿Vale? Y como veis. En la defensa. ¿Vale? En la línea de 5. El central del medio. Que se llama Drabel. Matthew Drabel. Empieza con 59 de media. El tema de los jugadores del Buri. ¿Vale? Son jugadores que no existen. Son jugadores creados por FIFA. ¿Vale? Para suplir el que el Buri ya no exista como club. Entonces. Para no dejar a la liga con 23 equipos. Pues en vez de con 24. Pues se crean unos jugadores y tal. Con unas medias iguales prácticamente. Con números. Pues normales. Que si simuláis todo. Pues el Buri va a perder casi todo siempre. Y va a descender. Como suele pasar. Pero. Repito. El caso de por ejemplo. Matthew Drabel. Como veis. Empieza con 59 de media. Es central. Y también puede jugar de medio centro defensivo. No tiene potencial. O sea. No tiene un potencial alto. De hecho. Cuando tú te pones a entrenarlo. No te pone absolutamente nada de. Este jugador tiene potencial. Ni nada de eso. O sea. Creo que. De hecho. En el Buri. Los únicos que tienen así. Algo de potencial. Un poquito más alto. Son. Usler. Y Paulson. Un extremo izquierdo. De 17. 18 añitos. Son los únicos que te marcan ahí. Como que. Pueden mejorar. Que tienen cierto potencial. Y demás. Por ejemplo. Aquí tenéis. A Matthew Drabel. A Matthew Drabel. En mi plantilla. De cuatro temporadas. Jugando de medio centro defensivo. Creo que prácticamente. Nunca. Lo he utilizado. De. De central. Porque no me convencía. Fue probarlo una vez de medio centro defensivo. Y era el que menos media tenía. De hecho. Sigue siendo uno de los que menos media tiene. Pero es que el rendimiento que me da. Es increíble. Como veis. Rendimiento ofensivo y defensivo. Lo tiene medio. O sea. No es algo espectacular. Lo único bueno que tiene. Predeterminado. Es la pierna mala. Que tiene cuatro de pierna mala. Que tampoco te sirve de mucho. Pero fijaos. Los números que ha alcanzado. Y esto. Prácticamente sin entrenarlo. Quizá lo entrené. Una temporada. Ya está. Porque. Porque no tenía más jugadores para entrenar. Y dije. Pues Matthew Drabel. Parece que. Poco a poco está mejorando. Aparte. A mí me encanta. Porque me encanta. Entonces. Pues fijaos. Donde ha llegado. 75 de media. Y tiene 25 años. Seguramente. Pueda mejorar. Incluso más. Y es un jugador que. Y pone a este o tal. Por ejemplo. Podríamos poner aquí. A Lewis Travis. Que tiene 76 de media. Quitar a Drabel. Y poner al medio centro. Que es titular. Que es Gearbook. Y ya está. Y no tendríamos a Drabel. Y tendríamos un puntito más de media. ¿Qué pasa? Que a mí Drabel. Me da un rendimiento. Espectacular. Me hace todo el trabajo. Perfecto. Siempre. O casi siempre. Lógicamente. Suele jugar bien. Y por lo tanto. Pues a eso me refiero. En cuanto al tema. Del rendimiento. Fijaos siempre. En el rendimiento. Que os dan los jugadores. Y no os baséis en los números. Aparte. Eso le añadiría. Bastante realismo. Porque en la vida real. Los jugadores no tienen media. Por así decirlo. El entrenador no tiene ahí. Una tabla. Y pone. Este tiene 75 de media. Este 40. Este 80. O sea. No tiene ningún sentido. Eso no es realista. Esto te lo pone FIFA. Para darte una indicación. Pero a lo que me refiero. Es que mantiene el realismo. Porque si un jugador. Está jugando bien. Y está dando un buen rendimiento. Y está siendo fundamental. O clave en el equipo. Porque tenga mucha menos media. Que otro jugador. Que pueda jugar en su misma posición. No tienes por qué quitarlo. Al contrario. Le tienes que premiar. Dándole minutos. Nosotros por ejemplo. Repito. Vuelvo a ponerle ejemplo. De mi modo carrera. En la segunda temporada. Creo. En la primera. Incluso ya. Lo pusimos como capitán. Lo puse como capitán. ¿Por qué? Porque me daba todo el rendimiento. Jugaba de medio centro defensivo. Estaba digamos. En el medio del campo. Lógicamente. Entonces. Lo puse de capitán. Y fue nuestro capitán. Durante dos temporadas. Al final lo cambiamos. Pero por otros aspectos. Por otras cosas. Pero lo que me refiero. Que si el rendimiento os funciona. No tenéis por qué quitarlo. Al que. A pesar de que tenga. Una media inferior. A sus compañeros. Estos serían más o menos. Los tips. Que yo más tendría en cuenta. Para intentar hacer. Un modo carrera. Lo más realista posible. Algo que también. Deberíais. De saber. O de entender. O de no hacer. En mi opinión. Sería. El tema del catálogo. ¿Vale? Por ejemplo. Yo la revancha. No la tengo ni activada. ¿Por qué? Porque siempre es una tentación. Siempre es una tentación. El hecho de poder jugar la revancha. De si pierdes un partido. Que era muy importante. Bueno. Pues voy a reiniciar. Lo que sí. Que siempre podéis salir sin guardar. Y volverlo a empezar. Y ya está. Que es muy sencillo. Pero. Lo que me refiero. Es una cosa. Que bueno. Si no os activáis. Pues nunca tenéis la tentación. Además de por ejemplo. El espaldarazo financiero. Yo esto tampoco lo recomiendo. Porque si tú le das el espaldarazo financiero. A un club. Eh. Pequeño. Pues lógicamente. Va a perder todo tipo de realismo. Si le ponéis un espaldarazo financiero. A un equipo por ejemplo. De la República de Irlanda. Que la mayoría. Eh. No pasa. Del. Del millón de euros. Pues. Aparte de que vais a romper la liga. Con un presupuesto brutal. Pues. No va a tener ningún tipo de realismo. Y dicho esto. Pocas cosas más. Me quedan por añadir. Sinceramente. Eh. Son. Quizá bastantes. O bueno. Al fin y al cabo. Todos tienen algo que ver entre sí. Entonces. Tampoco es que sean muchos. Pero ellos son cosas que siempre intento tener en cuenta. Para intentar mantener al máximo el realismo. Siempre. Repito. El realismo va dentro del criterio de cada uno. Yo tampoco puedo deciros exactamente. Cómo se hace un modo carrera realista. Yo simplemente os pongo. Pues los tips que yo siempre suelo tener en cuenta. Para intentar mantener el realismo al máximo. Y sobre todo para entretenernos. Más aún. En estos días de cuarentena. Que bueno. Pues se pueden hacer bastante pesados. Y un modo carrera. Por ejemplo. En Inglaterra. Que es donde suele caer todo el mundo. Siempre se hace muy largo. Entonces tienes tiempo de sobra. Para invertirlo. En tu equipo. En tu historia. Y demás. Repito. Algo para mí fundamental. Es coger equipos humildes. Que tengan algo de historia. Si no. Pues montarte tu propia historia. Tanto del club. Como de los jugadores. Como del propio entrenador. Podéis también incluso experimentar. En diferentes ligas. Para también. Saber cómo funciona cada liga. En México funciona de una forma. En España. Funciona de otra. En Inglaterra. También funciona de otra. Podéis investigar. Averiguar. Aprender. También de diferentes ligas. Y diferentes equipos. De diferentes presupuestos. De diferentes formas. De gastar el presupuesto. Y poco más que añadir. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que lo compartáis. Que os ayude. A la hora de preparar. Vuestra historia. Vuestro modo carrera único. Ya sabéis. Que si conseguís hacer un modo carrera único. Una historia increíble. Lo podéis compartir en los comentarios. Con todos nosotros. O incluso me podéis mencionar en Twitter. Como mucha gente ya ha hecho. Espero que os haya ayudado mucho este vídeo. Y os haya gustado. Y nos vemos mañana con más.